Y va a ese seño Llevamos casi igual Si, estaba re lleno aparte Si, estaba lleno Y el tuyo? No Si, tambien boludo Bajate inconstituyente Si, te viene contigo Lo veo como tardamos Y... No se supone que pare... No, no, no Sorte como 10 cuadras, creo que son 10, no se cual Yo me bajé acá boludo No, no Acá en el coso Viste las paradas que están en el medio del coso? Bueno, la primera cuando sale del parque Ahí bajate Por... por el parque boludo Abriente para adentro Si El mejor Ah si, que se yo Me parece mas cerca, no se, capaz que es lo mismo pero... Ah, no fuiste por la volvina No boludo No me bajé en cualquier lugar No, si me tomo el común me bajo Acá No me da, no me bajo En el medio, entre constituyente y coso Si Y ahí caminaban por adentro? Si Mirá, no soy yo Si, le damos 7 a 1 Si, le damos 7 a 1 Si, le ganamos 7 a 1 Pero todas las divididas las ganábamos No íbamos a encarar y lo pasábamos No tiene que ver, no tiene que ver No, no se, le damos 7 a 1 No es... Siempre viene para chusar Si, ya no puede ser Si, como lo ves No hay afuera No hay afuera Sin finalizar No hay afuera No hay afuera No hay afuera No hay afuera Un punto es que no te haré No hay afuera No hay afuera No hay afuera ¡Gracias! 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 ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Una! 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 ¡Mosé! ¡Sí! 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 Aparte, es que lo que hablamos afuera, digo, pongo el equipo al cuatro para que juegue debajo el profesor. ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Se le dije! ¡Bolo! ¡Vamos ahí! ¡Bolo! ¡Dámonos! Todo el primer tiempo fueron pelotas divididas, hombre. ¡Dámonos! 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 ¡Falde! ¡Aza! ¡Capida! ¡Bola al facho eh! ¡Salile! ¡Salile la 1, boludo! ¡Dámonos! ¡Mيفo el Departida Opel! ¡Me imaginabas ahí! ¡Gol! ¡Falde! jaja Yo ya venía de mal humor de que no podía hacer una cosa para que se me lo cuidaba de alguien. Pero eso acababa de decirlo. No, pero me sacó, boludo. Me sacó, pero... Claro, boludo, pero fue así. Yo siempre llego 10, 15 minutos a lo largo antes. Después de afuera, pegamos un kilitro. El chabón hace su gorco, un kilitro. ¡Pum! Listo, vamos a buscar a la vez. Y a la mañana yo estoy perfecto para poder llegar bien. No, pero después llevamos bien. Che, ¿dónde están? Ya no fui. Pero yo dije, mis cuartos. Mis cuartos nunca salieron. Entonces tenemos ahora uno. Oye, mis cuartos. Yo claro, eso estaba haciendo. A ver, a ver. A ver, a ver. Y yo dije, bueno, listo. Ante el que va... Tiene que venir y todo. Espera. ¿Esta es blanco? Sí, pero dice no, que no puede manejar. Es que no puede manejar porque me dio la mano, entonces no puede ir hasta allá. Ya. Yo me... ¿Cómo se puede? 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 Si, corre, eh, eh. Lo era de un... ¿Cómo se puede? Si no teníamos que hacer todo el pilombo de... ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Teníamos directo para acá. O sea, pasamos... Adelino, se veníamos. Adelino, no. Adelino, sí. Me dice, bueno, tengo un podobito... Pero no queda nada. Aunque... No ve, no, no, pero dices... ¿A dónde? ¿A dónde... ¿Estabamos diciendo la Presidente? Bueno. Va para la presidenta de Mayo en la spill? Nadie. Vamos. No puede venir a la cancha. Vamos a con ahí... ¿Ve, ve? Ya si tiene que venir. a dos cuadrados el chabón va por todo un lapital pero después yo digo el equipo hay que cambiarlo un partido vamos cinco un partido tenemos muchas grandes faltas respecto a como empezamos el torneo teníamos ajo a Tom, a Alambra, a Fran cuatro no a Teo boludo Teo es la defensa del equipo es la salida es la defensa del equipo ¿quién? Teo boludo de la ló porque nada de mal lo llamo Teo si, pero tenemos que nos quedamos como de esto estos partidos a esta hora son matadores 11 minutos yo no daba más yo te juro, no daba más entreguiría loco Pablo, tengo que salir Pablo, tengo que salir con el perro con el perro pero también desde los venimos de antes que tenemos igual en vez de nos cita de 13-40 nada nada que puede hacer el carácter que parezca si, pero boludo vamos directo se vaya directo no, boludo no, boludo ustedes no quieran ahora no, boludo no, boludo $15 ¡Suscríbete! 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 ¡Boludo! 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 ¡Lio! ¡No se mueve! ¡Boludo! No, no! ¡Boludo! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡No lo corras! ¡Sacalo ahí si no! ¡Sacala fuerte! ¡Abajo! 1, 2, 3 1, 2 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2 1, 2, 1 Bajo . ¡Bien! 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 ¡S masculine! ¡Bien! 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 ¡Falto! ¡Falto! facha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.